A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Celebremos juntos la vida y que viva la alegría Celebremos juntos la vida y que viva la alegría Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Yeah Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad 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 Enjoy my everything I want to wish you a Merry Christmas joy Erfahr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y feliz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, para find out! ¡Ada, dale! ¡Qué hagan deular! ¡Ada, doble! ¡Señor de fome! ¡Volvete! ¡Señor de fome! ¡Señor de fome! ¡Hooo! ¡Ada, doble! ¡Ada, doble! ¡Suscríbete! ¡Una otra vez! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Va! ¡Yay! 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 ¡Go for it! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feeliz Navidad! ¡Ceveremos juntos Navidad! ¡Y que viva la alegría! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!